Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julio Brito, editor del suplemento La Crónica Audición Automotriz. En la edición del próximo sábado 27 de agosto, tenemos como tema principal los riesgos que corre la industria automotriz dentro de la querella energética que presentaron Estados Unidos y Canadá en contra de nuestro país, acusándolo de violar acuerdos firmados dentro del tratado. A decir de analistas, en caso de un resultado adverso, tanto Estados Unidos como Canadá podrán imponer sanciones que peguen directo al sector automotriz en México. También integramos el tema de la carta aporte, que es un requisito que exige el SAT a transportistas y que por segunda ocasión se tuvo que posponer. El 97% de pequeños camioneros ni le entienden al tema fiscal, por lo que la prórroga les ayudará a ponerse al día. Por cierto, Navistar Internacional presentó su primer camión de carga totalmente eléctrico. Harán un sondeo de mercado con pruebas en vivo para ir colocando estos vehículos cero emisiones en México. Y finalmente tenemos el lanzamiento del nuevo Kia Soul 2023. Se trata de una renovación con algunos detalles de diseño. Lo interesante es la integración de una nueva versión GT que muestra los avances tecnológicos de Kia y que ya se vieron por primera vez en el miro. Esto y más en el suplemento Crónica Visión Automotriz y recuerde que puede bajarlo en nuestro portal www.cronica.com.mx y demás redes sociales. Se despide de ustedes su amigo Julio Brito y recuerde que tan importante es recorrer el camino como llegar a la meta. Hasta la próxima.